Gracias. 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 Y si tú te das cuenta, en cada párrafo siempre va a haber una sangría. O sea, cada vez que escribas vas a dejar este espacio de sangría, que son cinco espacios. Y en este caso, la barra espaciadora que le llamamos es la barra larga que tenemos hasta abajo en tu teclado. Entonces cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco y comienzas a escribir. Es así como se lleva a cabo, digamos, esta sangría. ¿Alguien más me hablaba? Disculpen. Está bien, señor. Gracias. ¿Señor? ¿Sí? Señor, no sé si le puedo presentar mi trabajo porque yo creo que lo hice mal. Sí, puedes presentar. Ya puedes compartir. Señor, no sé si logra ver. Ya, ya está. Ya lo puedo observar. No sé, señor. No sé, señor, si así está bien. Sí, solamente vamos a cambiar después la posición del escudo, pero eso ahorita no me interesa tanto. Pero ahí los datos están muy bien. Ahí estamos muy bien. Ahí estamos bien. El problema. Ahora detengámonos acá. Otra vez lo mismo que le hacía ver a Paola. Como se recuerdan que las normas APA nos dicen que puede ser letra Times New 12 o puede ser Arial 12. Entonces, ahí sí vamos a tener que cambiar todo, 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 ¿verdad? O sea, ya te decía, nosotros tenemos al seleccionar todo, ¿verdad? Ya solo vamos ahí a 12. Y al otro nos pasamos. Si ya buscas tu área, ahí está, ahí está. Ya después vamos a ir manejando esa parte, ¿verdad? De cómo vamos a ir estructurando. Entonces, muy bien. Ahora centrémonos en el problema. Planteamiento del problema. El desempleo juvenil o paro juvenil es para las personas. Muy bien. Ahí estamos. En esa primera parte, ahora ponte tu cursor y vamos a colocarlo donde dice el desempleo. Ahí en la primera línea. ¿Aquí? Sí, solamente que adelante, ¿verdad? En la primera letra donde dice el, adelante de él, ahí coloca tu cursor. Y ahora con la barra espaciadora, dale cinco espacios. Esa barra larga que tienes en tu computadora. Sí, pero antes de él, donde dice el. ¿Atrás? Ajá, ahí, así. Ahí estamos. Porque siempre tenemos que dejar la sangría, ¿verdad? No olviden esa parte, por favor. La sangría en cada parra. Muy bien. Ahora lo mismo que le acabo de explicar a Paola. Después de que tienes esta tu información, abajo con tus palabras, donde dice en la última línea, dice, previa, conseguir, ¿verdad? Conseguirla y salir adelante. Ahora con tus propias palabras vas a explicar qué es el desempleo y por qué es un problema el desempleo. Y baja un poco. Muy bien. Entonces, bajamos. Sí, ahí estamos. Ahora baja con, eh, dale el espacio y deja otra vez hasta abajo la introducción en la siguiente hoja. Baja donde dice introducción a la siguiente hoja. Baja ese contenido. Baja ese contenido. Bueno, no vamos a borrar esa parte de la introducción porque esa nos puede servir más adelante. Entonces, avancemos. Pasemos un poquito más de la introducción. Deja ahí la introducción en esa hoja. Ahí estamos. Déjala ahí. Ahora donde dice, por ejemplo, indeseo, eso me imagino que ha de pertenecer a parte de lo que es un elemento del desempleo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la compañera Paola. Vamos a seleccionarlo donde dice indeseo en adelante y lo vamos a copiar hasta abajo. Yo lo vamos a seleccionar y lo cortamos y lo pasamos hasta abajo. Solo ese pedacito, señor. No, todo lo que vengan adelante porque yo supongo que eso ya es explicación de algo. No, espérate. Antes de cortarlo mejor déjame ver. A eso que tú colocaste ahorita. ¿Es una investigación de qué es el desempleo o es una investigación que tú colocaste como antecedente? Es la investigación. ¿Pero eso es de antecedentes o sobre qué era el desempleo? Sí, sí, sí. El desempleo de jóvenes. Ah, bueno, la investigación de qué es el desempleo de jóvenes. Jóvenes de, no, el desempleo de jóvenes de Guatemala. Ajá, ah, bueno, ahí está. Entonces, sí, vamos a copiar todo lo que hayas investigado de eso. O, espérate, sigue bajando. Quiero ver qué más tienes. Porque de todas formas me parece que solo vamos a regresar. Un momentito. Sí, hay que ordenar el material, hija linda. Primero, entonces, vamos a hacer una cosa más fácil, porque yo creo que es más rápido. Así que vayamos a hacerlo de otra forma. Yo te voy a dejar ahorita mencionados los títulos que tú vas a colocar y de la información que tienes los vas a trasladar a los títulos que vamos a pasar. Pero, por ejemplo, a esta tu información que tienes, hasta arriba, colócale donde está, donde dice indeseo, coloquémosles bases teóricas, por favor, o definición de términos. Hasta ahí, abajo, coloquemos. Entonces, escúchame, por favor. Vamos a colocar abajo, como te hace falta el desempleo, ahora coloca como título, este, formulación del problema. Entre paréntesis, coloca la pregunta, para que tú sepas que es sobre la pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Coloca así, la pregunta. Escribe eso, la pregunta y cierras paréntesis. Bueno, ahí ya sabes tú que vas a colocar, entonces, la pregunta, ¿verdad? El planteamiento del problema. Deja, este, vamos a otro título que vas a colocar. Y deja ahí, por favor, ahora, objetivos. Abajito, coloca objetivo general. Abajo, objetivo específico. Ahora, abajo, coloca este, antecedentes. Y abajo, definición de términos. Abajo, ¿verdad? Muy bien. Este es el orden que debe de tener tu trabajo. Yo estaba viendo que, por ejemplo, en definición de términos, te puede funcionar toda la información que ya tienes. Ahí abajito, solamente que tienes que ordenarla bien. Y entonces, con lo que ya tengas, como ya tienes un orden del trabajo, donde tengas, por ejemplo, si ya tienes y ya hiciste los objetivos generales, lo pasas a los objetivos generales, al objetivo específico. Si ya hiciste esa investigación de los antecedentes, lo pasas aquí a donde dice antecedentes. Y el resto de la investigación que ya tienes, déjalo en definición de términos. No sé si se me, me, me entendiste, hija. Sí, 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 lo entiendo. Muy bien. Entonces, quedemos así, porque yo estoy viendo que tienes mucha información. Lo único que estaba, este, medio visualizando es que está un poquito desordenada, pero ya teniendo el esquema de cómo lo vas a, este, llevar a cabo, ya solo vas colocando esas partes en cada uno de estos elementos. La guay y la salud. Ahí está bien, señor. Muy bien. ¿Alguna otra duda? En forma general. No, señor. Solo, señor. Muy bien. Entonces, yo les deseo una feliz y bendecida tarde. Por favor, este, desarrollen su trabajo. Cualquier situación, aunque sea por plataforma, vamos a ver cómo les ayudamos a resolver las dudas que puedan tener durante la semana. Y, este, primero Dios, nos escuchamos la próxima semana. Van a tener sus exámenes. Y, de todas formas, pues, quien avance me dice, mire, señor, ya terminé yo mi evaluación, ¿verdad? Entonces, revísenme mi trabajo, ¿verdad? Porque, como siempre, a veces hacemos las tareas rápido. Entonces, ahí podemos darle un vistazo también de una vez a lo que vayan avanzando. ¿Está claro? Muy bien, señor. Muy bien. Entonces, feliz y bendecida tarde para todos. Un buen descanso. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz fin de semana, señor. Nos vemos, señor. Igualmente. Gracias. Adiós, señor. Te cuido, Tony. Feliz día. Feliz fin de semana, señor. Igualmente, gracias.